Pero si no está trabajando, una bromita no hará daño. Cariño, ¿no te has sentido cansado estos días? ¿Qué? No, para nada. No es cierto. Sé que lo estás. Creo que te daré un masaje. Muchas gracias. Aquí voy. ¡Cosquillas! ¡Espera, tu casita! ¿Por qué me haces cosquillas? No me toques los costados sin avisar. Ya veo. Entonces no lo volveré a hacer sin avisar. Sí, por favor. Si me haces masaje, que sea en los hombros. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes. Tú, su casita, no te miente. Así que te voy a hacer cosquillas. ¡Que no! Ya te había dicho que no me toques los costados. Pero esta vez sí te avisé como me lo habías pedido. Ese no era el problema. Era en los hombros. Only hombros. ¿Por qué pones esa cara? Es obvio que estás fingiendo. Lo siento mucho. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.